Tú puedes ser uno de los 8 mil ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. En la segunda balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 37-35. 37-35 es el número ganador de esta tarde 15 de septiembre del 2022. Muchísimas felicitaciones. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!